Vamos a decirlo de una vez, ¿a quién te recuerda Embla y Asgard? Me pregunto a quiénes serán. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Diosdler, bienvenidos a un nuevo análisis mítico. Así es, dos videos en un mismo día. No sé exactamente qué días están subiendo, pero en teoría el video de Verónica acaba de salir hace poquito, entonces también váyanlo a ver. Pero bueno, vamos a hablar del análisis mítico de esta ocasión porque acuérdense que siempre en los finales de los libros salen dos personajes y quien acompañó a Verónica en esta ocasión fue ni más ni menos que la mismísima Embla. Y amigos, hay que hablar de esta unidad porque esta unidad es muy importante. Quizás, voy a decirlo así, lo dije en el stream en donde reaccionamos a la unidad, la unidad más poderosa del año, probablemente sí. Amigos, vamos a hablar de la mujer murciélago porque definitivamente vino a hacer muchos, muchos cambios. Vamos a hablar de sus stats, vamos a hablar de su skill y su arma personal, vamos a mostrar algunas construcciones que pueda utilizar y al final vamos a decir una conclusión final del por qué. Yo creo que esta unidad es la mejor del año y seguramente va a ser una unidad muy, muy poderosa durante mucho, mucho tiempo. Entonces, vamos a comenzar. Aquí tenemos a la mamá murciélago Embla, un personaje original de Fire Emblem Heroes, al igual que todos los demás. Desde que salió ese tráiler del libro 6 de la mitad donde salió Askar y Embla, mucha gente se hypeó muchísimo por estos personajes. Y digo, Askar salió hace un rato ya y Askar fue un personaje súper mega impactante en los modos competitivos de Fire Emblem Heroes. En verdad, Askar es muy, muy bueno. Así que el hype con Embla, pues estaba muy presente. Embla vino como un personaje mítico de oscuridad. Era muy esperable considerando que es el contrario a Askar y Askar es de ataque de luz. Entonces, realmente no me sorprende mucho la temporada. Es un personaje que tiene el efecto de liberar un espacio extra en defensas de oscuridad. Y aparte también tiene el efecto de dar resistencia a sus compañeros, que son efectos muy buenos. La resistencia normalmente no es demasiado necesaria en esta temporada, como si lo sería en la temporada de Cosmos, anima. Pero aún así es un buen stat para ganar definitivamente que te libera espacio extra. Es lo más importante porque de todos los héroes míticos de oscuridad que liberan espacio extra, yo creo que este se va a posicionar a ser el mejor. Y eso que tiene competencia muy fuerte porque está combatiendo contra Not y contra Medeus, que son personajes increíbles también. Entonces, pueden entender el nivel que tenemos con esta unidad. Es una unidad bestia voladora roja. Es una clase muy única. Hay muy, muy poquitas unidades que comparten clase con Embla en este momento. Y en un futuro seguramente lo seguirá haciendo porque de por sí no hay muchas bestias, mucho menos bestias voladoras. Vamos a hablar de los stats de la unidad. Los tenemos aquí en medio en la pantalla. Tenemos que Embla tiene una vida de 41. No creo que este stat sea muy relevante en muchos casos. Nos pegará el pánico de vez en cuando, pero es que incluso no va a ser relevante por cómo funciona la unidad. Voy a explicar eso después. Tenemos al 43 de ataque con un ataque super mega alto. Digo, ya no me sorprende mucho tener estos stats en estas unidades, pero sí que tiene mucho ataque, sí que va a pegar muy duro. Entonces hay que tenerle mucho cuidado. Y velocidad tiene 44, que es muy rápida también. Como dijimos ahorita en el video de Verónica, pueden ver que Verónica sigue teniendo la velocidad más rápida a base del juego. Pero digo, Embla tiene un punto menos. Sus stats defensivos tampoco están tan mal. 31 de defensa y 24 de resistencia. A ver, no es muy frágil. De hecho, en algunos escenarios puedo ver que cueste un poco de trabajo matarla. Si no se lleva counters correctos, afortunadamente los counters correctos seguramente la van a matar rápido. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque sus stats están bastante bien equilibrados para el tipo de unidad que es. Y no va a ser nada sencilla de matar. Tiene un BST de 183. Y tiene super boom tanto en ataque como en resistencia. Vamos a hablar del arma personal que viene con Embla. Y también de su skill personal. Que pues en esta ocasión la skill personal tocó ser C. Al igual que Asgard. Primero vamos a hablar del arma. Porque esta arma es muy, muy poderosa. Tiene mil efectos. Y si no lo creen, todos los efectos son buenos. Entonces la tenemos justo acá. Su arma personal se llama Garra Oscura. Es muy importante entender que esta arma no la estoy mostrando por completo. Porque también como es una bestia, tiene el efecto de bestia voladora. O sea, de que si se transforma, gana el espacio extra y gana ataque al momento de la transformación. Eso no lo estoy incluyendo aquí. Pero es porque de FAO ya sabemos que todas las bestias voladoras tienen ese efecto. Facilita la ejecución de habilidades especiales. Menos uno a la cuenta. Carga especial más rápido. Al inicio del ataque, si la unidad tiene vida igual al 25% más. Esta obtiene más cinco en todos los stats durante el combate. Inflige una penalización de ataque, velocidad y defensa al rival. Al igual al número de rivales situados en un radio de tres columnas. O tres filas respecto a la unidad por tres. Básicamente si está atacando a rivales y está cercano a rivales al mismo tiempo. Le estás metiendo un menos en estos stats. Hasta un máximo de nueve. Anula los efectos que infligen más. X a la cuenta regresiva de la unidad. Y si el número de rivales en un radio de tres columnas y tres filas respecto a la unidad es superior o igual a dos. Anula los efectos que garantizan un ataque doble del rival e infligen menos uno a la cuenta. Tiene mil efectos, mil efectos como pueden darse cuenta. Y todos, cada uno de ellos son buenísimos. Y bueno, el efecto de transformación de bestia voladora. Que como ya expliqué, se mueve una casilla extra. Y aparte gana ataque. Entonces es muy importante entender que esta arma es super mega poderosa. Y definitivamente es muy muy difícil de tanquear. Esa es la parte más importante. Que es muy difícil de tanquear. Prácticamente es una unidad que a bocajarro puede destrozar muchas unidades. Y por eso tienes que mantenerte alejado de ella. Obviamente es muy difícil porque está ganando la acción extra. Y aparte es voladora. Entonces se puede meter literalmente por cualquier zona. Por eso hay que tener mucho cuidado de ella. Y eso que no hemos leído su skill personal. Vamos a hablar de ella porque su skill personal también es ridícula. Su skill personal se llama reclusión. Al inicio del turno, inflige desprotección y pugna a los enemigos situados en un radio de tres columnas y tres filas respecto a la unidad. Al inicio del turno, si hay algún enemigo situado en un radio de tres columnas y tres filas respecto a la unidad. Anula cualquier penalización excepto las infligidas al inicio del turno y otorga esquivar a la unidad. Mete muchas, muchas penalizaciones. Y aparte básicamente reinicia tu unidad al inicio del turno. ¿Qué significa desprotección y qué significa pugna? Desprotección es un efecto penalización que se le da a los rivales. Y si hay rivales que tengan este efecto desprotección, no van a ser protegidos por skills protección o ayuda en combate. O sea que esta skill anula las skills save, las skills save de los acorazados que fueron muy, muy redundantes. Creo que seguramente ya saben de cuáles hablo. Y lo que va a hacer pugna es que va a desactivar todas las skills de los rivales exceptuando al rival al que te estás enfrentando. Como bastones, como drives, cualquier cosa parecida a eso se va a desactivar por la pugna. Esto ya es suficientemente bueno, pero no solamente eso le dejaron. Todavía le metieron que al inicio del turno, básicamente si está cercano a un rival, se le va a anular cualquier penalización que la unidad tenga. Es por eso que estaba mencionando hace rato lo de la vida con el pánico. No importa si le metes pánico porque al inicio de su turno se lo va a quitar. Igual que otros efectos como por ejemplo la demora o penalizaciones en los stats. La única excepción sería los que se activan al inicio del turno. Pero ojo aquí porque se anulan si se los estás metiendo al mismo tiempo. Esto es realmente nada más para duelos de invocadores donde se están activando las mismas skills al mismo tiempo. Entonces esas sí no las anularía. Pero por ejemplo en AR que es donde la vas a estar encontrando. Si le metes la penalización al inicio de tu turno, al inicio de su turno va a quitárselas. Entonces prácticamente es una unidad a la que no se le puede penalizar tan sencillo. Mínimo no puedes estar cercana a ella para que no se quite esta penalización. Y aparte otorga esquivar. Esquivar si no lo saben es la bonificación que te da reducción de daño a partir de velocidad. Entonces sí, esta unidad también tiene reducción por velocidad. Y todavía las skills que va a tener le van a dar más efectos. Entonces de hecho vamos a pasar ya a hablar de las construcciones. Porque es muy importante decir que las construcciones son muy claras, muy específicas. Esta unidad no es nada experimental. Vamos a comenzar. Voy a mostrar prácticamente tres nada más. Porque es que no hay más, no hay más. Es literal, lo vuelvo a decir. Ella ya viene armada, pero se falta incluso si no le quieren cambiar nada. Créanme que no hace falta. Pero voy a mostrar algunas otras versiones que pueden estar por ahí. Entonces vamos a pasar a la construcción general. Y esta literalmente es la construcción que vas a querer utilizar prácticamente siempre. Porque digo, realmente no hace falta cambiar prácticamente nada. En 40 más 1 siempre le pongo un mesh simplemente para quitarle su IV negativo. Pero no pasa nada si es 40 normal. Su IV positivo es el de velocidad. Porque quiero que la unidad pegue doble constantemente. Entonces prefiero darle este IV. Pero el de ataque tampoco está tan mal. Tenemos la garra oscura. Tenemos un movimiento de apoyo. El que ustedes quieran. En el especial yo preferiría utilizar Selene sobre otras cosas. Porque ella viene con Aura Dragón por default. Y digo, Aura Dragón no está tan mal. Porque la unidad tiene mucho ataque y va a ganar un buen daño. Pero yo creo que Selene es mejor. Porque Selene quita defensa y resistencia al rival cuando se activa el especial. Y le quita de hecho 50. Cuando llegas a activar el Selene hay más probabilidad de matarlos. Que si estuvieras activando especiales que ganan daño extra. Entonces yo por eso prefiero Selene. En la esquila tenemos el duelo de ataque y velocidad 4. Y es muy importante tener esta esquila siempre. El duelo lo que hace es darte ataque y velocidad. Dependiendo de cuántas casillas te has movido. Cuántas más te va dando. De por si la unidad se mueve en muchas casillas. Porque es voladora y gana un espacio extra. Entonces siempre se va a estar moviendo mínimo 3 casillas. Así que el duelo se va a poder activar constantemente bien. Incluso si te mueves más de 2 casillas. Vas a poder neutralizar todas las penalizaciones que tengas. Tanto en ataque como en velocidad. Entonces eso también es muy útil. En general es por eso que esta esquila la queremos siempre. No hay otra que realmente le funcione igual de bien que esta. Tenemos en la esquila la bestia ágil 3. Esta esquila es nueva. Y esta esquila es súper mega poderosa para bestias. Sobre todo para Emblem. Al inicio del turno te va a transformar sin importar la condición. Las bestias se pueden transformar antes del combate. Se transforman en el mapa. Pero hay una condición para esto. Tienen que estar o solas. O tienen que estar junto a bestias o dragones. Para transformarse al inicio. Ya cuando se transforman es cuando ganan los efectos. Lo que hace esta skill B, bestia ágil. Es quitar esa condición. Entonces aunque estés pegado a unidades que no sean bestias o dragones. Te vas a transformar. Entonces es una skill B súper mega poderosa. Porque normalmente lo que quieres con las bestias. Es que se transformen para ganar estos efectos. Si superamos la velocidad del rival durante el combate. Básicamente vamos a anular estos efectos. Que nos impidan pegar doble. Entonces podrán entender que ya si combinamos esto con el efecto de su arma. Esta unidad tiene ataque doble nulo. Entonces sí. También tiene ataque doble nulo. Es súper mega poderosa esta skill B. Igual no creo que queramos utilizar otra. Tenemos la reclusión. Y ya en el sello tenemos un sello que nos da ataque y velocidad. Yo creo que el retiro sería lo más común. Porque normalmente esta unidad se queda sola. Entonces vamos a poder activar el retiro bien. Y siempre vamos a estar ganando los más 6 en los stats. Pero también puede ser la sesión espada. Esa también es bastante útil. Creo que ya esto es suficiente para entender por qué esta unidad es así de buena. Pero voy a mostrarles otro ejemplo de lo que puede hacer también la unidad. Esto sería más para el modo de juego de duelos de invocadores. Realmente es para ese modo en específico. Vamos a ver la construcción. La tenemos justo acá. Van a ver que esta construcción tiene otra skill B y otro especial. Es realmente lo único que estamos cambiando. A pesar de que venero mucho la skill B y de la transformación. Y aparte de ganar este efecto que nos deja pegar los dobles. Hay veces que a lo mejor no va a ser tan necesario. Sobre todo si tenemos equipos de bestias y dragones. Que siendo honesto en duelos de invocadores es muy sencillo tener ese tipo de equipos. Podemos depender de quitar la skill B y dejarle el rastro. Que es el único efecto que le haría falta a Embla. Es lo único que no tiene de todos los efectos disponibles del juego. Lo único que no hace es tener un canto. El especial también cambió. Tenemos arco iris lunar. ¿Por qué cambió el especial? Porque hay veces que a lo mejor tu Embla llega a atacar a rivales que no le devuelven golpe. Y para activarse el N normalmente necesitas que te devuelvan mínimo un golpe. Entonces como hay rivales que no te devuelven golpe. Te vas a quedar a uno para activarse el N y con el arco iris lunar eso no va a pasar. El arco iris lunar si se va a estar activando todo el tiempo. Entonces por eso lo cambiamos. La sesión espada o el retiro como ya mencioné suelen ser los sellos que tenemos por ahí. Y pues bueno vamos a hablar de la última construcción. La construcción de Coliseo. Que bueno esta es la construcción 40 más 10. Obviamente queremos 40 más 10. Máxima cantidad de Dracoflores hasta la fecha. Tenemos IV positivo en ataque y en velocidad. El IV doble obviamente va a ser útil. La garra oscura. Un rally más. El asalto impetuoso. Creo que este es su mejor especial en Coliseo. No creo tener que explicar por qué es muy poderoso moverse dos veces por turno. Moviéndose por todo el mapa ¿verdad? Es un especial muy poderoso. El duelo, la bestia ágil, la reclusión y el sello de ataque velocidad. Y pues bueno amigos no tengo más que agregar. Esas fueron las construcciones de Embla. Espero que hayan entendido el por qué son tan importantes. Pues mínimo de saber por qué tiene las skills que tiene. Como conclusión final. Esta unidad es súper mega poderosa amigos. Súper mega ultra poderosa. Ya que la utilicé. Ya que hubieron dos semanas donde la unidad estuvo disponible. Y realmente se dio la capacidad de las cosas que puede hacer. No queda duda de que esta unidad es quizás de las más poderosas del año. Yo incluso lo vuelvo a decir. Diría que la más poderosa del año. Desactiva muchísimas cosas. Sobre todo desactiva support de aliados o estrategias como estrategias de ayuda. Que eso también ya viene de la mano a algo que era muy necesario. Entonces es una unidad muy muy poderosa. Ahora es una unidad invencible. Imposible de derrotar. Tampoco. De hecho tiene counters muy específicos. Si logramos desactivar su skill C. Realmente ya no se ve tan amenazante. Y digo. Elimine desactiva su skill C. Lo que pasa es que no comparten temporada. Entonces esto no va a ser como muy común. Pero probablemente cuando salgan más unidades que tengan falso inicio. O que desactiven a la unidad durante un turno. Probablemente esta unidad va a tener más counters. No es una unidad perfecta. Porque no existe una unidad que sea perfecta. Pero siendo honesto. Esta unidad es muy jodida. Muy difícil de tanquear. Muy difícil de enfrentarse a ella. Tienes que saber específicamente qué cosas llevar. Tienes que saber específicamente cómo lidiar con ella. Cómo vetearla para moverla del lugar. Y que no te estén pegando los efectos que ella va metiendo. Porque es muy peligrosa. Y le recomiendo a todo el mundo conseguirse mínimo una. Mínimo una. Para utilizarla en tus defensas de AR. Y créeme que vas a notar muchísimo la diferencia. En duelos de invocadores. Yo creo que va a ser un staple seguro. Por eso quizás es que necesita ganar el A Hero Rises. Porque probablemente lo más saludable que pueda pasar con esta unidad. Es que todo el mundo se la consiga. Porque si hay gente que la tiene y gente que no. Creo que se va a sentir muy desbalanceado la situación. Yo creo que lo mejor sería que todo el mundo se la consiga. Entonces por eso creo que tiene que ganar el A Hero Rises. No sé si yo voy a votar por ella. Pero probablemente si llega al top 8. Quizás la apoye para que todo el mundo se la pueda conseguir. Entonces amigos. No tengo más que agregar. Espero que el video les haya gustado. Que les haya servido. Comenten acá abajo. ¿Qué opinan de Embla? Fue lo que esperaban. Fue muchísimo mejor. Porque digo. Fue muchísimo mejor de lo que todo el mundo esperaba. Espero que el video les haya gustado amigos. He llegado tarde. Pero pues el chiste es que llegó. Y justo llegó en un tiempo en donde la gente ya se pudo conseguir la unidad. Entonces si ya la tienen. Ya saben cómo utilizarla. Así que me imagino que este video podrá ser útil para ustedes. Si les gustó por favor dejen un like. Eso lo agradecería bastante. Chequen la lista de reproducción. De los análisis legendarios míticos. Acabamos de subir uno hace poquito. Y vamos a tener todavía otro más. Porque entró otro héroe mítico hace muy poco también. El del libro 7. Entonces ese también lo vamos a tener. Vayan a checar también videos pasados. Porque muchos probablemente les pueda ayudar. Y dejen su like. Claro que sí. Vuelvanse miembros del canal. Ya sea volverse héroes o mercenarios. Amigos si me apoyas de forma monetaria. Puedo mejorar la calidad de estos videos. Para que los sigas disfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlos aún más que así sea. También únanse al Discord más chafa. Que de todo fue en el internet. El link está en la descripción. Si se unen probablemente dejen de estarme los chafa. Entonces espero verlos ahí hermanos. Cuídense mucho. Yo fui Leoster. Nos vemos. Bye. ¡Embla! 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 CC por Antarctica Films Argentina